No es secreto Esto no es secreto Que vengo con mi melao Esto no es secreto Que vengo con mi melao Para endulzar a la gente Darle dulce al amargao Para endulzar a la gente Darle dulce al amargao No queremos cara larga Hay que vivir el momento Tenemos que dar las gracias Vamos a vivir contento No queremos cara larga Hay que vivir el momento Tenemos que dar las gracias Vamos a vivir contentos Esto no es secreto Que yo vengo con mi melao Esto no es secreto Que yo vengo afincado Yo vengo acaramelao Esto no es secreto Que yo vengo con mi melao Siguiendo el estribillo Con mi sonio sencillo Y mi galillo afinao Afinao Esto no es secreto Que yo vengo con mi melao Yo tengo un swing diferente Pa' que no baile la gente Este swing está pasado Esto no es secreto Porque yo vengo con mi melao Yo tengo mi melao 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 Y lo traigo sazonado Ahora es Tengo mi melao Por si no te has enterado Que yo vengo con mi melao Yo vuelvo con mi sabor Con la ayuda del pumba Que yo vengo con mi melao Yo soy un sonero, 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 sonero Sonero, sonero Y no puedo quedarme callao Que yo vengo con mi melao Hoy yo canto para ti Ven a bailar la finca Que yo vengo con mi melao Y a mi me dicen Cuando me escuchan cantar Ese swing está pesao Que yo vengo con mi melao Anda Que yo vengo con mi melao Sopla Kuki Lebrán Que yo vengo con mi melao 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 Vengo con mi melao Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo Vengo con mi melao Mi melao, mi melao Escucho con demasiado Vengo con mi melao Empecé hace muchos años y todavía no he parado Vengo con mi melao Y ahora que yo me despido porque te noto cansado Vengo con mi melao Ya se va Vengo con mi melao